Los que alguna vez fueron fuertes Tan solo ellos siguen en pie Solo queda una piedra Puro vestigio de la pared Un barco anaufragado En medio de la ciudad Un sol promiso marca El definitivo final Los refugios subterráneos son inútiles ya Pues no quedan manos para disparar Todos los relojes marcan Un ser mortal Un ser mortal Un ser mortal Médicos, comunistas, negros y racistas Policías, traficantes, no pelean más Todos eran iguales Todos eran iguales Al final Un ser mortal Un ser mortal De la cuña ¡Gracias! Los refugios subterráneos son inútiles ya, puesto que eran manos para disparar Todos los relojes marcan, un cero mortal, un cero mortal Créditos y comunistas, negros y racistas, policías, traficantes, no pelean más Todos eran iguales, todos eran iguales al final ¡Gracias!